En el Consejo del Everante, todas sus cualidades, no solo personales, profesionales y políticas, así que, como se lo digo a él, hoy lo quiero decir en público, el orgullo que tengo de que me haya acompañado y me esté acompañando en esta sección una persona como Johnny. Así que Johnny, feliz día y agradecerle porque siempre está al tanto de las situaciones y el 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Este tema es un tema que trajo Jonathan al bloque, con el que él preparó un proyecto que salió desde este municipio, desde el Consejo del Everante, perdón, para poner en palabras el suicidio o la ideación del suicidio en la Comunidad del Quero. Para eso realizó un trabajo en conjunto con otras instituciones, fundamentalmente con salud mental del Hospital Sonal, a quien también agradecemos que haya estado acompañando en esta situación. Estas jornadas tienen como fin demostrar y crear conciencia a nivel global de que el suicidio es prevenible, de que siempre tenemos una salida, de que siempre hay algo para seguir viviendo, y que las personas tenemos que estar atentas a nuestras amistades, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas que vemos en situaciones difíciles que están atravesando, y que a veces una palabra, un gesto, marca la diferencia. A partir de la Ordenanza 5222 que aprobó este Consejo del Everante, se desarrolló un programa que incluye una capacitación que actualmente está dictando la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, en conjunto con la Asociación Argentina de Salud Mental. Esta capacitación tuvo 250 inscritos, es decir, que la comunidad es que está involucrada y está pensando en el suicidio y en la ideación del suicidio. Además, por la alta demanda de inscritos que tuvo esta capacitación, se está previendo que sea obligatoria para los próximos años, y que esta capacitación siga dictándose sistemáticamente. Johnny y un grupo de compañeros de él han encabezado una fuerte tarea, que es que han trabajado a partir del Instituto de Morales, diciendo que tu vida vale mucho, y ha trabajado no solo en la ciudad de Quiel, sino que ha sido invitado a participar en otras comunidades y trabajar con los servicios de protección de derechos o con las áreas de desarrollo social de varias comunidades de la Comarca Argentina. Por eso, en principio, quiero agradecer a Johnny, no solo por el trabajo, sino también por este tema, por su compromiso con la comunidad, que nos ha permitido poner en palabras esto del suicidio y sacarle la tacha negativa que tiene en cada una de las familias que ha sufrido de estas situaciones, y saber que hay una persona que se compromete y trabaja por su comunidad como es Jonathan, y que ha logrado involucrar y que mucha gente tome como propio estos y otros temas que hacen al mejor vivir de nuestra comunidad. Además, el 11 de septiembre es el Día del Maestro, un día muy particular para todos los que hallacemos la profesión. En principio, para nosotros, para los que tenemos esta profesión, nosotros, todos los docentes de todos los niveles, para mi madre, que fue una docente importante en mi vida, y recordar a una docente que fallecía este año, que es la señora Sara Lía Felicelux de Coralín, que fue una maestra con todas las letras, para todas las personas que tuvimos el honor de tenerla en el aula, no solo como maestra, sino como profesora en la secundaria, así que vayan de recuerdo a la querida Sara y en ella a todos los docentes de la provincia de México. Muchas gracias y nos vemos.